Por toda la noche alabaré Con himnos al Señor Por tan alto que hasta los cautivos Oirán mi adoración Cadenas temblarán, hoy rotas serán Como apabricidas, no habrá prisión Que hoy nos detenga, que hoy nos detenga Puertas se abrirán, habrá liberación Hoy por el poder de la oración Nada nos detendrá, nada nos detendrá En su nombre diré Si alto doy mis pies, mis manos alzaré Así mis manos saltan con mi voz cantaré Soy libre para adorar, soy libre para adorar Pues nada detendrá Por mi adoración A luz y mi voz falla Mirá mi corazón Soy libre para adorar, soy libre para adorar No crezca penas No crezca penas Que me detenga Soy libre para adorar, soy libre para adorar No crezca penas No crezca penas Cadenas temblarán, hoy rotas serán Como apabricidas, no habrá prisión Que hoy nos detenga, que hoy nos detenga Puertas se abrirán, habrá liberación Hoy por el poder de la oración Nada nos detendrá Nada nos detendrá En su nombre diré Si alto doy mis pies, mis manos alzaré Así mis manos saltan con mi voz cantaré Soy libre para adorar, soy libre para adorar Pues nada detendrá En mi adoración A luz y mi voz falla Mirá mi corazón Soy libre para adorar, soy libre para adorar No crezca penas López cadenas López cadenas Llévene de ella Diré Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya Soy libre para adorar, soy libre para adorar No me saberás, lléveme de peigar Libre para adorar No me saberás, lléveme de peigar